La operación salida de agosto ya ha comenzado, aunque hoy día 2, coincidiendo con el fin de semana, son muchos los ciudadanos que deciden ponerse en carretera, especialmente los que van a realizar trayectos cortos. Los que tenemos familia, ¿qué te voy a contar? Con lo cual, turismo de fin de semana. Sí, turismo corto, vamos a un concierto, o sea que, bien, corto turismo. Sí, he salido de Madrid con la familia que está desayunando y vamos a la provincia de Cáceres. La Dirección General de Tráfico espera 5,2 millones de desplazamientos y es por esto que ya están en marcha los dispositivos especiales para velar por nuestra seguridad, aunque, eso sí, tenemos que poner siempre de nuestra parte. Sí, he revisado los neumáticos, les he puesto a presión y poco más porque las revisiones las hago periódicamente, entonces no ha sido necesario, pero vamos, está el motor con su aceite y demás. Pues aparte de no tomar nada de alcohol, que no suelo, pues en las paradas de rigor cada dos horas, revisión del coche y bueno, bien, sin prisas. Bueno, sí, revisar coche y todo eso, sí, eso que se suele hacer. La DGT recuerda imprescindible el uso del cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no consumir alcohol al volante y hacer los descansos que sean necesarios. Todo para poder llegar a nuestro destino o para poder regresar de vuelta a casa.